Ahora que estás aquí, ahogado en medio de la gente Y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar Los altavoces van amplificando las verdades Ahora que estás aquí, en medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Igual que una promesa al anochecer Te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar A ver da la soledad Al menos la tremenda Te vas a acostumbrar A ver tú Tela de voz Te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar Gracias. 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 Gracias.